¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren bien. A ver, déjeme revisar algo muy importante porque no voy a hacer que... Ah, no, sí, 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 sí. Pensé que no estaba grabando, pero sí estaba grabando, sí estoy grabando. Y pues bueno, bandita, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy, muy, muy bien. Y estamos con un juego para el canal de Roblox. En esta ocasión estamos con un juego un poquito raro que, bueno, se llama Adventure Lamps. Adventure Lamps es un poquito de inglés para motivarlos. Y la verdad, no sé de qué trata ese primer contacto, pero me pareció muy interesante poder conocerlo, averiguar qué es que se suscita o qué se puede hacer acá. Me imagino que es un mundo... Bueno, veo que es un mundo abierto y veo que tienes que obtener algo por ahí. Entonces, a ver, tengo Jum. Jum, ese es... Ah, vale, vale. Ya reconocemos esto. Jum es K. Y podemos agarrar un carro. Vaya. Bueno, ya tenemos un carro. Ya tenemos un carro. Y me sorprende, me sorprende, me sorprende. Vale, vale. Me imagino que tenemos... Ah, tenemos que agarrar ciertos como... Como cubitos. Ajá, por así decirlo. Wow, wow, pero la movilidad es un poquito difícil, ¿eh? La movilidad es un poquito difícil. Es como un carro, un carro cohete que tengo. Entonces, me imagino que con esto tengo que conseguir no sé cuántas piezas, pero para algo nos funcionará. Si le pico shift, no sé qué vaya a pasar. Me imagino que es como un super nitro. A ver. A ver, aquí hay alguien metido. Está muy difícil la movilidad. Eh... A ver, está complicado. Voy a salirme un rato. A ver, voy a salirme. Por lo que veo, la aumentaron como que la velocidad. Está muy rápido. A ver, vamos a ver en... No, no, no. A ver, aquí, ¿qué es esto? Esto es de controles, me imagino, ¿no? ¿Esto qué es? Pachancito. Vaya, ¿qué es esto? No sé. Enter garage. Entré a un garage. Pero vamos a ver qué es acá. Ese es como nuestro departamento. O sea, nos dan un departamento. Vaya, vaya, tacu, vaya. A ver, estamos hasta arriba. Nos dan un departamento en el... En el último piso, ¿eh? Qué cool, qué cool. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí podemos editar, o sea... Ajá, ajá. ¡Ah! Vaya, vaya. Podemos decorar todo. A ver, vamos a poner una cama. ¿Qué es importante la cama? Creo que la cama la voy a poner... Yo creo que aquí... Pero... A ver... Mirando... Hacia... Ahí. Ahí está perfecto. ¡Ah! Bien, 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 bien. Vaya, tenemos una cama. Muy bien, muy bien. O sea, podemos... O sea, como quien dice, podemos hacer nuestra propia casa. Eso está súper bueno. Tenemos una cama. Y... Pero vamos a bajar, vamos a bajar. Aquí está nuestro garage. Me imagino que consiguiendo esas piezas, vamos a comprar cosas. Vamos a ver los mensajes que dicen los mensajes. No, esto está en inglés. Entonces, más o menos voy entendiendo qué está pasando aquí, ¿eh? O sea, podemos agarrar esto. Y obtenemos, este, puntos. Voy a ver un poquito la ciudad cómo está, a ver qué tal, cómo va. Me imagino si hay personas que están caminando o simplemente tienes que ir a... Por tu cohete. Mira que hay una señora que me saludó. Hola, hola, hola. Ah, o sea, puedes comprar nuevas cosas aquí. Vaya, este se ve bonto. Este se ve bonto, se ve lujoso. Me recuerda una película, pero no sé a qué película. Haz clic para comprar impulso manual. Ah, pero necesito, este, Robux. El mapa, por lo que veo, está muy grande, ¿eh? Start the pack en 47 minutos. Vaya. Por lo que veo, se pueden hacer infinidad de cosas. Veo muchas personas acá. Pero sí, me imagino que el objetivo es, este... Uy, ¿quién me está siguiendo? El objetivo es conseguir ese tipo de... De piezas. Hasta tienen aquí un restaurante. Hola, vamos a ver. Ey, lo siento. No tiene donas por el momento. Ven en donas, vaya. Muy bien, muy bien. Aquí hay tienda de ropa. Fred Pets. Vaya, vaya, vaya. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Aquí podemos comprar cosas también, me imagino. Pero bueno. Hoy les vamos a hacer un primer contacto y estamos revisando. A ver qué tal. Igual es nada más para explorar porque... Sinceramente. No sé, no sé si voy a hacer una serie de esto. Sinceramente. Entonces, pues vamos a seguir. Veo que todos están en su vehículo. Igual y sería buena idea explorar con el vehículo. Sería más rápido. Vamos a generar uno. Uy. Expulsar. Vale, vale, vale. Oh, vaya, vaya, vale. Podemos destruir casi todo. Voy a ver si podemos encontrar una de esas rampas que están allá. Se me hace un poquito genial buscar. Creo que porque ya las encontré. A ver. Wow, hice un poquito de parkour en... Ah, vaya, vaya, vaya. Ah, es un carro que se puede hacer como estilo avión. O sea, cambia de diferentes formas. Me late, me late. A ver. A ver. No entiendo, pero vamos a ir por atrás. Me imagino que vamos a agarrar vuelo. A ver qué locura vamos a hacer. No sé qué locura vas a hacer, Pachón. Pero vas a hacer una locura muy alocada. Vamos a intentar... Uy, uy, uy. La cosa es que tenemos que manejar bien, Biming. Lo cual, para manejar sí lo veo un poquito difícil, complicado. A ver qué sale. Uy, 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 uy. Sí salió esto. Sí me salió. Sí me salió. Deberían de hacer algo así, pero con carreras, eh. Uy. Me tore, me tore, me tore. Vamos a ver hasta dónde nos lleva el camino. Igual y... Y puede ser divertido. Pero deberían de hacer algo así con carreras. No sé si haya uno así con carreras. Que, por cierto, me han recomendado muchísimos juegos muy padres. Y los voy a jugar, chicos, los voy a jugar. No se preocupen. Vamos a ver cuánto recolectamos. Ah, vaya. Ya se terminó aquí nada más. Pensé que iba a ser más largo. Ah, aquí hay otra, aquí hay otra. ¿Qué fue eso? Pero... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No sé qué estoy haciendo, pero estoy haciendo algo. No. Puedo volar. Chicos. Estoy volando. Chicos. No. Me está gustando. Me está gustando mucho. No lo entiendo muy bien. Pero me está gustando. Aquí podemos explorar un poquito el mapa. No sabía que podíamos volar de esa manera. Entonces, esos aros también tienen cosas. Los aros ahí tienen cosas. Ya no los voy a alcanzar, me imagino. No, ya no. Voy a agarrar un poquito de estos. A ver. Va... Va... Vaya. Vaya. Ah, ya entendí cómo podemos volar. Ya entendí, ya entendí. Ya voy entendiendo. Pero sí, sí podemos volar. O sea... Saltando un poquito, podemos despegar. Hagan de cuenta que doy un salto así. Y ya puedo volar. Salto. Y puedo volar. Ajá. Miren, un barco. No sé si podemos llegar. O sea, me imagino que podemos llegar ahí, ¿no? Pero, pero, escapar, no sé. A ver. Sí, podemos explorar todo, ¿eh? Bien. Allá arriba hay algo. Como una... Eh... Globos arosáticos. Y acá nos metemos en el mar. Eso está súper, a ver. Dándole doblemente clip, podemos despegar. Me recuerda un juego de hace muchos, muchos, muchos años en la época de PlayStation. Que muchos no lo recordarán. Pero se llamaba Inquilante. Era un juego... Incre... Uh... Era un juego sumamente increíble. A ver aquí, ¿qué está pasando? Agarrando esas cosas amarillas. Nos da un impulso tremendo, ¿eh? Nos da un impulso tremendo. Vamos a ver si pescamos otro más. Este... No, no, ya no pescamos. Pero el de acá abajo, sí. Este. No, ya no lo pescamos. Me parece... Me parece divertido el juego. Para explorar. Me parece divertido. Nada más que la forma de manejo. Creo que está muy rápida. A mi parecer está un poquito rápida. Está un poquito rápida, pero... De que está divertido, está divertido. Destrozas mucho. Igual me recuerda mucho a... A un juego que jugamos de destrucción. Con armas. Ese juego está súper divertido. No me acuerdo cómo se llama, pero está muy divertido. Aparte lo debo de jugar porque ya tiene mucho que no. A ver, voy a entrar aquí. Estos, estos cruces me gustan mucho. O sea, está chido porque ya no tienes que tú alinearte manualmente. Automáticamente nada más te acercas. Y ya te alinea. Lo que lo hace un poco más fácil. Ahí está, mire. No, no, no. Pero lo hice al revés. Bueno, no importa. Ya agarré esto. Vaya. Casi, prácticamente casi, casi todo puedes destruir y te dan piezas. Por lo cual me imagino... A ver, este cañón. Acá hay un cañón. Acá hay un cañón. Servirán, o sea. A ver, igual intentamos. ¡No! ¿Qué, qué, qué juegazo? ¡Qué juegazo, eh! Obviamente que se juega mejor como muchas personas. Pero prácticamente está divertido. Se han detenido. Vamos a ir ahí abajo de la montaña a ver qué pasa. No me acuerdo cómo hacíamos para tener nitro. No recuerdo bien cómo era, pero no importa. Lo que está interesante es lo de construir una casa. Porque... ¡Uy! Porque igual puedes tener todas tus cosas, puedes acomodar. Bueno, me imagino que el reto o el chiste es conseguir mucho dinero para hacerte armarte de una casa muy bonita. Muy equipada. Y que la puedas lucir, ¿no? ¡Uy! Todo puedes destruir, todo puedes destruir. Recuerda bien eso. Está difícil la manejada, sí está difícil. Pero creo que falta práctica nada más, falta práctica. A ver, metemos en esta. Vamos a dar última vuelta por... ¡Eh! Allá hay una playa. Allá hay una playa, chicos. No, ya no llegamos a la playa. Ni sé de dónde está. Hay muchos personajes. Creo que ya llegamos por acá. A ver. Eh... ¡Wow! Hasta hay casitas allá, eh. A ver, voy a salirme de esto. Rayos, rayos, me estoy resbalando. Y vamos a averiguar, vamos a averiguar, a ver. De primer momento, me ha sido muy interesante el juego. Me ha sido muy... No sé ustedes qué opinan. En esta ocasión no puse audio, no puse audio de nada. Pensé que tenía audio el mismo juego, pero no, no tiene audio. Entonces solamente tiene... O sea, el audio aquí me refiero al sonido, ¿no? De si tiene música y eso. Solamente tiene... Eh... Los sonidos, eh... Ambientales. Entonces, está súper. Yo creo que... Ya no me acuerdo dónde está eso de la playa. Pero... Pero bueno. Bueno, quería hacer primer contacto de este juego. Y no sé ustedes qué opinan. A mí me pareció divertido. Pero como para hacer una serie no lo creo. Para hacer una serie no lo veo tan... Tan... Tan genial. Pero bueno, bandita. Espero que les haya gustado este video. Un poquito rápido. Apresurado, probablemente. Pero quería hacer un primer contacto y quería probar los juegos que... Que me están mandando. Igual para... Para no dejar pasar mucho tiempo. Pero sin más que decir. Si te gustó, un súper like. Nos vemos en un próximo video. Y... Me veo súper, ¿no? Con lentes. Cuídense mucho. Bye, bandita. Denle like. Suscríbanse. Nos vemos. ¡Vamos!